Hola, soy Bernardo Bravo, gerente de la empresa Malagueño Víscolos con Ingenio y estamos en la factoría italiana de Diblassi, probando en exclusiva este artilugio. La Diblassi R70 es la única moto eléctrica en el mundo, plegable con batería de litio extraíble. Y los pasos para, ¿veis cómo está ahora? Convertirla en una moto son muy simples. Uno, dos, y listo. Lo ponemos aquí. Y ya estamos listos para conducir. La Diblassi R70 tiene un pico de potencia máximo de 1200W, tiene una batería extraíble de 24A que pesa 10kg, tiene un rasgo de autonomía aproximadamente de 50km de autonomía por carga en condiciones normales de uso y una velocidad máxima punta de 40-45km. Se le da el botón y está ya listo para andar. No hace ruido, ecológica, innovadora. Y ahora, pues, si queremos volver a plegarla, que luego podríamos introducirla en una bolsa, se apaga el contacto, se cierra, y ahora, pues, a la inversa. Dos, aquí, y ya tendríamos la moto plegada. Podríamos guardar en una bolsa. El peso total de la moto es 38kg con la batería que pesa 10kg. Podríamos sacar la batería y guardarla en el coche y luego guardar la moto. Serían unos 28kg de moto. Y esta es toda la información que os puedo dar. Si queréis más información podéis visitar la página www.vehiculosconingenio.com. Muchas gracias.